... Pasaron 6 minutos del mediodía, estamos en vivo y vamos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta la Escuela Policial de Escalabásica, aquí bien cerquita a la zona del Jaüel, porque desde hace un ratito en la mañana se está llevando adelante un acto de reconocimiento a varios policías de la ciudad de Maldonado. Por eso, y para contarnos un poco más, a mi lado está la oficial Ana Márquez, vocera de Jefatura de Policía, para que nos cuente un poquito de qué se trata esta jornada, que la verdad que se viene desarrollando de una manera preciosa y sobre todo con mucha emoción, hay mucha familia también por aquí presente. Hola, buenos días a ustedes, a todos los televidentes, muchas gracias por su compañía en este día. Sí, hoy se están realizando unos reconocimientos a varios policías que han trabajado, y han logrado el esclarecimiento de varios hechos delictivos de lo que va del año de enero al mes de marzo, de diferentes unidades del departamento. Esas unidades corresponden a la zona operacional 1, 2, 3 y 4, y 5 del departamento. Como sabemos, las 4 zonas operacionales son territoriales, del 1 al 4, y después la zona 5 son aquellas unidades de apoyo que han colaborado con los procedimientos también. La verdad que son varios los policías que han sido reconocidos, continúa siendo así, también acompañados por varias autoridades. Sí, en el día de hoy nos acompañan varias autoridades departamentales en esta ceremonia, en este acto de reconocimiento a aquellos policías que, como dije anteriormente, se han destacado en el esclarecimiento de varios hechos delictivos de lo que va del año 2023. ¿Cómo se llega a reconocer a alguno de los policías? Son muchos los policías que trabajan en distintos procedimientos. No sé si ustedes toman el procedimiento en sí, o de repente porque se esclareció de alguna forma u otra, ¿tiene alguna particularidad para ubicar a ese policía y reconocerlo? Existe un estudio también del procedimiento donde se va a destacar también la participación de cada funcionario en ese hecho. Hay operaciones que son varios funcionarios que están involucrados y también la unidad. En esta particularidad los reconocimientos son aquellos policías que se destacaron en este periodo de tiempo. Pero existe un estudio así de cada hecho. Y vemos también el reconocimiento del comando, ¿no? Que justamente en este momento que Ana hablaba con nosotros, estaban recibiendo ese reconocimiento. Sí, el comando de esta jefatura dispuso también y decidió realizar este reconocimiento y destacar la actuación de cada policía en su labor diario. Muchos están trabajando en su labor diario y se destacan en ese funcionario y se ve el compromiso y profesionalismo de ese funcionario en su labor. Ana, muchísimas gracias por haber charlado este ratito con nosotros. La sacamos un poquito de su labor, entre tanto diploma que estabas organizando por ahí, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su compañía y también poderle mostrar a la gente este momento. La verdad que es muy lindo, muy emotivo y como decíamos al principio, además de las autoridades, también mucha familia presente, ¿no? Entonces eso hace que él mismo sea mayor para este funcionario policial. De esta forma nosotros, Marcelo, cerramos el trabajo del día de hoy. Te digo que a diferencia de lo que fue el inicio, está muy pero muy agradable el día de hoy. Sí, hace bastante, te diré que está calorcito cuando uno está así al sol. Así que cerramos de una linda manera el móvil de la mañana del 11 del día de hoy. Nos despedimos, hasta mañana. Muchas gracias, Laura. Gracias a Marcelo Biurrum también por el trabajo en cámara. Ahora vamos a recibir a nuestros próximos invitados. Se trata de Laura Manta, que es directora, coordinadora de la Escuela Municipal de Arte Escénico. Y Santiago Bentancur, actor y director, que bueno, ya ambos han estado aquí en la mañana del 11. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por recibirnos, como siempre. Con mucho gusto. Bueno, ahora para hablar de una nueva edición del Teatro a la Gorra. ¿No? Una modalidad que de alguna manera hace un poco más democrático el teatro, se podría decir. Sin duda. Es otra posibilidad de acercarse al teatro, que todo el mundo pueda venir. Es una oferta muy buena que tenemos en la Casa de la Cultura de este ciclo Teatro a la Gorra. ¿Verdad, Laura? Ahí está el ciclo. La gente se acerque, todos los jueves, 20 horas. La entrada es gratis. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. La entrada es gratis y la salida es a la Gorra. Claro, para la gente que no sabe qué es el Teatro a la Gorra, no se cobra entrada. Vos pones a voluntad lo que entendés como valorás y evaluás lo que es la obra y la actuación. Bueno, ahí pones el dinero que vos consideres que debés poner. Exacto. ¿Funciona o no funciona eso? Porque eso puede dar lugar a decir, bueno, como es la Gorra, me hago el distraído, no pongo nada, veo la obra de garrón. Estamos en Uruguay, ¿no? Siempre existe un vivo o un avivado. Pero ¿realmente es una modelidad que para ustedes, los actores, los directores, funciona? Mira, nosotros logramos en estos años, empezamos en el 2013. Este debería ser el décimo, pero es el octavo por la pandemia. Hicimos otros trabajos virtuales, pero bueno, ahora estamos volviendo, contentísimos. Hace dos jueves que estamos con la sala llena y gente afuera y las gorras han sido muy buenas. El tema es que hay toda una población muy joven, que la estamos como educando en esto de ser espectador de teatro también. Y la gorra tiene una cosa que está muy buena, que es si a la gente le gusta, la gente pone. O sea, es un medidor también para nosotros de agradecimiento hacia el trabajo. Y el público que nosotros captamos, que es muchas veces el público del Liceo Departamental, de los mismos gurises que traen sus amigos, porque es gente muy joven la que trabaja. Ese público yo creo que no vendría si tiene que pagar una entrada. Claro, si tiene que pagar una entrada no vendría. Y la gente que puede pagar una entrada pone el equivalente a lo que son los padres o gente teatrera que entiende el esfuerzo y tal. Pone un equivalente a lo que valdría una entrada. Muchos pueden decir, bueno, pero eso no es de alguna manera desvirtuar lo que es el trabajo del actor, de la actriz, de los directores. De bueno, todo lo que hay. Porque uno va a ver una obra de teatro y no son solamente las dos, tres, cinco o veinte personas que están en escena. Hay todo un laburo de vestuario, de escenografía, maquillaje, de guión, de música, etcétera, etcétera, muchos renglones. De repente no es decir, bueno, la gorra pongo, está bien, como decís vos, Laura. Yo evalúo la obra, realmente me pareció brillante, lo retribuyo con dinero. Pero también, digo, puede dar lugar a, no sé, no darle la importancia que tiene el trabajo que ustedes hacen. Yo creo que no, que como decían al principio, es una forma de hacer más democrático el teatro. A nosotros lo que queremos, a la escuela, lo que quiere es que la gente vea teatro, que la gente se acerque al teatro. El teatro como herramienta de cambio social, que la gente pueda salir pensando. Y si de pronto solo tenés ofertas muy caras, que la gente no pueda acceder, me parece que está bueno que esté esta posibilidad, como decía Laura, de que si hay gente que puede poner, no sé, 300 pesos, de pronto cubre el que puso 10 pesos, o el que no puso nada, pero da esa posibilidad de que todo el mundo pueda acercarse y ver teatro. También pasa con esto, que el ciclo fue generado para mostrar los productos de los estudiantes de la escuela, cuando aún no eran actores profesionales. Entonces, con el tiempo empezaron a aparecer elencos invitados, bueno, el caso de mañana, o gente que quiere apoyar el ciclo y no le importa mucho qué retribución se lleva. Obviamente, cuanto más se lleve mejor, pero te quiero decir, al principio la propuesta era para que los gurises mostraran. Entonces, bueno, la única forma de... es muy difícil contratar un elenco que vos no conocés, es muy difícil, acá en Maldonado, es muy difícil conseguir una sala, es muy difícil troquelar una entrada, que venga a GADU y te haga pagar derechos de autor, cuando vos no sos simplemente un estudiante o no tenés posibilidades. Entonces, esto fue una forma de mostrar. Más allá de... mucha gente salió del Teatro La Gorra por primera vez. Y ven, yo qué sé, el otro día aparecieron dos productores a buscar gurises para una película, y bueno, venía La Gorra, ves el espectáculo, los ves trabajando. O sea, es una vidriera para ellos también. Y bueno, por la forma que nosotros ya estamos trabajando hace tanto tiempo, es como un clásico. O sea, vos hablas de La Gorra y la gente quiere participar. Y cada vez vienen elencos más profesionales. A veces conseguimos algo de la dirección de cultura, como pueden ser los pasajes, que no es menor, para la gente que viaja. Algo para comer o algo, si están todo el día acá. ¿Cuántos estudiantes salieron hoy en la EMAE? En total, descentralizados. Nosotros, viste, que trabajamos en dos encuadres. Tenemos la Escuela Matutina de Actores, que trabaja de lunes a viernes, entre las ocho y media y las doce y media. Y ahí, durante cuatro años, se forman en una carrera con distintas materias. Ahí tenemos más o menos 45 chiquilines. Y después, tenemos los talleres, adolescentes, niños, adultos, tercera edad, jóvenes, que a su vez están descentralizados, a Piriápolis, San Carlos, Pan de Azúcar. Y ahí hay casi una población de 400, 450 personas en total. Un montón, ¿eh? Sí, un montón de gente. Y muchos talentos que aparecen allí, que de repente hasta ustedes se deben sorprender. Sí, mucha gente que hoy nos... Bueno, Manuela es el caso, también anduvo por acá, por Capuchinas, por la Escuela de Canto Lírico. Hay mucha gente que está en Montevideo trabajando muy bien. Bueno, yo qué sé, hay gente en la Comedia Nacional, hay gente en la EMAE de Montevideo, hay gente que trabaja en Teatro Independiente, que genera su propio espacio, que se dedica a la docencia. Y hay de todo, sí. No sé si se puede escuchar esto que estamos viendo, o sale sin audio. Si tiene audio, se puede escuchar. Sí. ...de taxi libre, levantada con cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que es sangre derramada, fatalmente derramada, sobre todas las... Manuel Hernández. No, lo compaginaron con otro video. Manuel Hernández, ahí el dúo Chepapusa, con Mariana al piano y Esteban Tot en el bandoneón. Es la propuesta que tenemos para el jueves, mañana jueves, a las personas que les guste el tango. Es una especie de recital tanguero, también con algunas anécdotas, de este dúo que se llama Chepapusa. Con este bandoneón invitado, que tiene una larga trayectoria en el país. Así que, bueno, también el ciclo La Gorra invita espectáculos de danza, espectáculos de canto. La mayoría son de teatro, pero también estamos abiertos a... Este mes es muy variado. Este mes hay clown, hay títeres, hay tango. Hay un alumno adolescente de la escuela que está trabajando muy bien. Con un espectáculo que ya lo hizo dos veces y está haciendo funciones para los liceos. Y, bueno, el teatro. Sí, este mes está muy, muy variadito. Vos nombraste recién a la EMAD, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático. ¿Qué diferencia hay entre la EMAD y la EMAE? Bueno, yo soy egresada de la EMAD. La EMAD, hoy por hoy, es una unidad asociada a la Escuela de Bellas Artes, o sea, es casi universitaria. Está acreditizada. Tiene una carga horaria que es un poquito mayor que la nuestra, porque creo que trabajan de lunes a sábado, entre las 8 y la 1 del mediodía. No sé cómo está ahora. El formato es muy similar. La única diferencia es que nosotros trabajamos la formación integral. O sea, allá en la EMAD trabajas la actuación, o trabajas el vestuario, o trabajas la escenografía. Sí, acá tenemos todo, todo. O sea, el actor nuestro sale sabiendo de todo un poquito. Este, hasta tiene nociones de cine en cuarto año. Y, bueno, y EMAD tiene un examen de ingreso. Que ahí es cuando se hace el filtro y cuando se queda con el Dream Team, digamos. Claro, claro. Nosotros trabajamos con todos los gurises que quieran trabajar. Sí. Y en el correr del, obviamente, tienen exámenes calificatorios y tal, y pasan o no pasan, ¿no? Pero damos la posibilidad a todo el mundo que se vaya como superando en lo que quiera hacer. Y si no, le decimos, bueno, acá no es, anda a un taller. Este, la EMAD tiene un filtro muy grande y seguramente es más fácil trabajar con estudiantes vocacionales absolutamente y con ya buenas condiciones cuando entran. Claro. Me imagino que esa debe ser la diferencia. Y, obviamente, ya entrando con buenas condiciones, salís con muy buenas condiciones. Claro, ahora, ¿diferencia de arte dramático, arte escénico? Bueno, el arte escénico, al principio la escuela esta se llamaba de arte dramático. Cuando estuvo Roberto Yone, ya la inauguraron como escuela de arte dramático. Después pasó una cosa que hubo, nosotros tenemos cinco escuelas de arte en la Intendencia, que son arte lírico, música, danza, artes plásticas y nosotros. Y a mí me pareció siempre, cuando yo reconcursé, lo reformulé el nombre. Porque me pareció justamente que entre todos capaz que logramos construir una escuela de artes escénicas, en realidad, que es una cosa mucho más amplia que una escuela de arte dramático. Y de hecho, nosotros tenemos muchos talleres que apoyan el arte dramático, pero son otra cosa. O sea, el lenguaje corporal, vestuario, maquillaje, escenografía. Y trabajamos bastante integrados con las otras escuelas. Compartimos docentes. Compartimos docentes de... Es como que el teatro es lo que más nuclea el arte escénico, ¿no? Y bueno, ahí fue un poquito la modificación. Pero en realidad fue como para separar también, porque se confundían. Claro. En Maldonado se llamaba la otra. ¿Entendés que no? Ahí está, vamos a ponerle el mae, porque si no se confunden tanto. Ahora, ¿hay alguna incidencia en lo que es el teatro y esta cantera, digamos, teatral, de la diversidad de población que hay en Maldonado, que vienen de todos lados, incluso de fuera del país, que se vienen a radicar, que vienen con otras costumbres, con otra exigencia, con otras expectativas? ¿Ustedes notan que eso funciona como algún ingrediente en lo que están haciendo? Y sí, es una escuela muy particular, que también los que hace muchos años que estamos, hemos aprendido como a funcionar con la idiosincrasia de la gente de la zona, ¿no? Porque es gente que de pronto viene por un tiempo, se queda, o después se va a la capital, gente que comienza a estudiar, después deja. Es como un poco a veces inconstante, ¿no? La gente de Fernandina. Pero hay gente que, quiero hablar un poquito de lo que va a ver, está el jueves, porque no quiero que se nos acabe la nota y no quiero dejar de promocionar. Todavía nos quedan unos minutos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por ejemplo, hay gente que se forma en Maldonado de forma constante y después sigue en Montevideo o en el exterior, como el caso de Manuel Hernández, que es la que va a estar este jueves. Y hay gente que de pronto empieza, y por esto que tú dices, por la forma de esta cosa turística que cambia, que hay en Maldonado, que de pronto no hay permanencia laboral o que, bueno, no se pueden sostener. Fluctúa, ¿no? Va variando. Entonces, también hemos, nosotros, aprendido a ser un poco a veces más laxos, cuando una persona te dice, no puedo venir porque tengo que trabajar, y si no, no trabajo estos días, no como. Entonces, la escuela también es, tratamos de ser contemplativos con esa, porque en realidad estamos haciendo una función social. El teatro tiene una función social, y si vos tenés, que tengas jóvenes haciendo teatro en esta sociedad tan terrible que vivimos, es un heroísmo cultural. Que tengas una persona que esté metida, que decida venir a las escuelas de arte a hacer teatro, a hacer canto lírico, a hacer ballet, o no, Laura, y que lo saques de, viste, de, nada, de lo terrible que es el mundo. Porque estamos viviendo en un mundo muy difícil, y atrás me pongo, ahora, cada vez me pongo, viste. Sí, sí, va, va, envalentonándose, nos van quedando, vamos a tener que hacer un dibujo especial. Te cambia de lugar, cualquier momento. No, bueno, cuando me invites, vengo a trabajar contigo. En cualquier momento, a un conductor le gusta medio dar órdenes, ¿no? Es medio, sí, esto sí, vamos con esto, no, 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 esto ya se terminó, claro. Lo que pasa es que los directores escénicos hacemos eso, no tomamos, no es fácil tomar decisiones, porque te colocan en un lugar que a veces, este... Incómodo. Incómodo, ¿no? Y no sos querido. Yo trato de tomar buenas decisiones, pero a veces... Estamos muy contentos con EMAE, con todo lo que se está haciendo en EMAE, el trabajo de EMAE, realmente, estamos trabajando desde un lugar de alegría, con compañerismo, con solidaridad, realmente hay un muy lindo clima laboral entre los docentes, y estamos muy felices con que el ciclo a la gorra vuelva. Este jueves... Eso te iba a decir, vamos a redondear, tenés un minuto y medio para hablar de lo de mañana. Ahí tenemos toda la cartelera de junio, ¿no? Chepa Pusa está este jueves, pueden igual acercarse a EMAE y a ver la cartelera. Chepa Pusa es un dúo de tango que canta en voz Manuel Hernández, que es una cantante fernandina, que no es cualquier cantante, se formó en el Sodre, protagonizó María de Buenos Aires en el Sodre, hace dos años, West Side Story, que ganó el Florencio Mejor Musical, el año pasado, dirigido por Rodrigo Armendia, o sea, es una cantante que está considerada de primerísimo nivel en Uruguay, y viene porque ama a Maldonado, ama su lugar, Laura fue profesora de teatro de ella, yo también, y viene con Mariana, que es una gran concertista de piano, que también trabaja en el Sodre, y Esteban Tot, que es un gran bandoneón del país, que también ha grabado discos, larga trayectoria, así que invitamos a toda la gente que disfrute el tango a apoyar esta manifestación cultural tan nuestra, que es el tango, en un espectáculo, en este ciclo, Teatro de la Gorra, donde vas a poder entrar sin poner un peso, y después, si podés, si tenés, si te gusta y querés, dejas una retribución, y si no, la mayor paga del actor y del cantante es el aplauso, la idea es esa, de ser democráticos. Claro, lo que pasa es que después con el aplauso no vas a la cena a comprar. No, que pongan, que pongan. Que pongan, pero lo que decimos es... No, damos un tiro asado, muy bueno, ¿eh? No, sin duda, pero es que yo no, ni digo eso, porque, ¿sabés qué? Confío tanto en la calidad de lo que estamos mostrando, y este dúo, Chepapuza, ha hecho una gira por Argentina, por Brasil, es hermoso lo que hacen, pueden ver los videoclips en YouTube, ponen Chepapuza y los pueden ver, pueden seguir la página en Instagram, chepapuza, arroba chepapuza, la página de Instagram de Mae, arroba de Mae también. Nada, estamos muy contentos con el ciclo, y sabemos que la gente siempre está dispuesta a colaborar y a apoyar, así que por eso es que no hacen tú eso, porque sé que lo hacen, sé que van a poner unas moneditas. Está bien, pero también es bueno que se sepa, no es solamente bueno, la retribución es el aplauso, si ya está, lo aplaudo, bravo, bravo, de pie, ya está. Me vas a decir a mí, yo pasé hambre por hacer teatro, yo vengo bien de abajo, o sea, yo sé lo que es hacer funciones con dos personas sentadas, obvio. Siempre las hiciste. Siempre, pero lo que digo es que cuando... Es que te llevas una sorpresa cuando ves a los gurises sacando, vienen del liceo, viste, y revisan las mochilas y ponen lo que tienen, te emociona. Te emociona. Y también me voy a invitar, Laura, hay una cosa que es el amor al arte, al teatro. Nosotros teníamos, es la cuestión de que nosotros queríamos hacer teatro, y obviamente que si había plata era mejor, pero si no había plata lo hacíamos igual. No todo es plata en la vida, ese es el tema. Y el arte se diferencia de este sistema de consumo, ¿no? El arte no es un objeto de consumo que se vende así nomás. Entonces, por eso, digo, yo sé que la moneda que pongan o no pongan va a ser una retribución de lo que sientan, de lo que les guste. Y va a estar o no va a estar, pero yo sé que va a estar. Para la próxima vamos a tener que agarrar a Santiago. No podés ir con menos del 500, te aviso. Ah, bueno. Porque te aprietan en la puerta y te miran mal. Bueno, a las chicas venir solamente de Montevideo le cuesta 800 pesos a la una. Algunas trampitas hacemos, sí, mirar fijo al que ponen. Gracias por el espacio, como siempre. No, también en serio esas cosas. Para, hay que llegar a las 7. A las 19 horas. A las 7 se reparten las entradas. A las 7, 19 horas. 19 horas. Hay espectáculos que llevan mucha gente y nosotros tenemos nada más que 140 butacas sanas. ¿Es por orden de llegada? Importante que estén sanas. Sí, es por orden de que vayan. Es por orden de llegada. ¿Están tus cuarteadas? Están retirando las entradas. Pero hay algunas que no están. Sí, tenemos que pedir a la Dirección de Cultura que arregle las butacas que están rotas, por favor. Es por orden de llegada, por orden de retirada de las entradas. Y sé que va a venir mucha gente que le gusta el tango a disfrutar de estos espléndidos artistas. Un placer recibirlos una vez más. A ti, agradecerte porque siempre sos muy solidario con el espacio y estás apoyándonos todos los jueves. A nosotros esto es fundamental, que tú estés de este lado para dar visibilidad a nuestro trabajo. Claro, sí, sí. Con mucho gusto. Bueno, ya sabés, si vas a la gorra, llevas plata. No gorra, no es que vayas todo de gorra. No, no significa eso. Significa poner la plata en la gorra que van a pasar. Obvio. Podrán decir, ah, no, me dijeron que la gorra viene de gorra. No, no es así. Gracias, Laura. Un gusto que estés con nosotros. Santi, una vez más, bienvenido. Un placer, querido. Gracias, hasta pronto. Hacemos una pausa a 12.30. Ya venimos. ¡Gracias!